hola amigos muy muy buenas tardes días noches en el lugar en que usted se encuentre mi nombre es javier silva de www.javiarsilva.com en el día de hoy vamos a ver cómo hacer una landing page totalmente gratis vemos como algunas páginas nos ofrecen ese servicio algunos autorespondedores nos ofrecen el servicio pero vamos en este caso a utilizar dos plugins de wordpress estamos en el escritorio wordpress de mi página web dos plugins de wordpress que nos van a facilitar todo el proceso inclusive vamos a poder con uno de los con el plugin de los formularios que cuando alguien haga una acción pues lo redirijamos a cierta zona de nuestro sitio web entonces qué es lo que vamos a hacer en este caso en este caso lo que vamos a crear es una página la vamos a editar con elementos debes tener instalado elementos lo que tienes que hacer para instalar elementos es darle clic aquí en plugins añadir nuevo plugin y obviamente vas a buscar aquí elementos después de buscar elementos pues obviamente lo instalas y lo activas aquí ya lo tengo activado luego vas a buscar uno que se llama un plugin que se llama ninja forms que es el que nos va a permitir a nosotros tener todo nuestro sistema de autorespondedor y nuestro sistema de formularios donde vamos a capturar los datos de las personas que llegan a nuestro sitio web es decir a nuestros prospectos luego vamos a empezar ya añadir nueva página en este caso vamos a hacer la simulación o no la simulación lo vamos a hacer vamos a hacer la landing page como si alguien entrar a nuestro sitio y descargar a un ebook o que llenara los formularios para descargar nuestro ebook esta es la primera parte de este vídeo en donde vamos a crear la landing page y ya en la segunda parte vamos a hacer toda la configuración para que las personas puedan descargar el libro o les llegue directamente el libro después de haber llenado el formulario como lo hace un autorespondedor normal no entonces descarga así se llama la página se va a llamar descargar mi ebook gratis en este caso no lo voy a poner de que es le digo publicar de acuerdo y luego de decirle publicar siempre lo hago así no se me acostumbré hay personas que van directamente elementos pero yo lo hago así publicar y le digo editar con elementos recuerdo editar con elementos y aquí nos va a aparecer elementos yo tengo la versión pro de elementos pero en este caso vamos a utilizar solamente la versión básica la que tú puedes descargar y utilizar normalmente sin ninguna restricción bueno aquí tenemos digamos la parte que vamos a trabajar esta es nuestra página donde vamos a trabajar y lo que vamos a hacer es decirle aquí en este símbolo además más y aquí en la estructura que quede con dos columnas ok ok perfecto aquí están las dos columnas lo primero que vamos a colocar acá en la columna izquierda es donde vamos a poner el texto y alguna imagen y en la columna derecha es donde vamos a poner nuestro formulario ok nuestro formulario entonces vamos a colocar acá un encabezado vamos aquí perfecto ya colocamos nuestro callado fíjense que nuestro encabezado no se ve entonces esta es la estructura dentro esta estructura está dentro de una sección que se representa con estos tres botoncitos esto es de una sección aquí en donde están estos puntos le damos clic en editar sección y en este estilo le vamos a colocar una capa de fondo es decir un color de fondo de acuerdo entonces nos dice que vamos a ponerle un color degradado vamos a utilizar un rojo un rojo aquí que vaya de rojo a negro de acuerdo es solamente un ejemplo miren que ya se empezó a ver nuestro texto aunque texto no me gusta simplemente lo que le digo bueno vamos a actualizar acá para ir guardando los cambios lo que le digo es clic aquí en este lápiz y lo vamos a cambiar de color entonces vamos a colocar acá descarga mi ebook totalmente gratis de acuerdo descarga mi ebook totalmente gratis pero pues esto quedaría mucho mejor si fuera blanco entonces y si estuviera centrado entonces lo centro acá en alineación y en estilo le digo que el color del texto es blanco ya si tú quieres colocarlo digamos amarillo otro color que sea más llamativo pues ya lo puedes hacer a cambio lo ajustas acá y pues le das el color que tú quieres en este caso lo voy a hacer totalmente blanco y lo otro que puedes hacer es cambiar el tamaño de la letra y la fuente no lo voy a hacer para que lo veas pero me gusta esta fuente sin embargo aquí en esta el lapicito que aparece acá le das el tamaño que tú quieras mira puedes agrandarlo o hacerlo más pequeño de acuerdo vamos a hacerlo así como estaba más o menos y le puedes dar también algún tipo de fuente entonces aquí hay muchas fuentes que puedes utilizar muchas fuentes que podrías llegar a utilizar de acuerdo al sitio que tú estés configurando de acuerdo al sitio que tú estés configurando mira por ejemplo esta cada vez que yo lo cambio acá pues obviamente va cambiando va cambiando mi fuente va cambiando el tipo de fuente que yo tengo dentro de mi sitio mira ok entonces pues aquí lo vamos cambiando como lo vas cambiando como tú quieras la verdad es que yo lo dejo con la que viene por defecto al tema ok por defecto el tema o la dejo en el bettica el bettica me parece que es una fuente bien interesante pero también le puedo dar aquí volver a los valores por defecto y ahí ya me quedo nuevamente con la fuente listo de hoy nuevamente actualizar para que se vayan haciendo los cambios y ahora vamos a colocar aquí una flechita que nos señale el formulario es como un llamado a la acción entonces lo vamos a hacer de esta manera de esta manera vamos a hacerlo de esta manera y le vamos a dar clic en contenido vamos a hacer un ejemplo acá vamos a agregar aquí una nueva sección solamente para agregar un contenido y arrastrarlo ya que es lo más fácil no entonces le damos más acá le decimos que quiero colocar una imagen 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 la carta corro para acá mira la corra acá listo y voy a buscar mi imagen en mi computadora vamos a hacerlo nuevamente ok tú sabes que aquí puedes hacer esto a deshacer esto simplemente borrando acá simplemente le digo acá que quiero colocar una imagen y la corro exactamente donde la quiero colocar en este caso la voy a colocar ahí le doy clic en esto y aquí le digo seleccionar una imagen como no tengo la imagen acá le digo subir archivos seleccionar archivos y esa creo que la tengo en imágenes que es una flechita es esta flechita es esta flechita que está totalmente transparente en png y le digo insertar medio mire cómo quedó de bien aquí pero está muy grande entonces lo voy a hacer más pequeña como la hago más pequeña aquí donde dice el tamaño de la imagen le puedes ir personalizado y le puedo decir acá en 500 de acuerdo o 100 ok por 100 a gestión en 100 perdón digamos que 100 de ancho por 100 de alto ahí se me va a desconfigurar un poco de acuerdo lo que yo recomiendo lo que yo recomiendo es hacerlo directamente a cambio medio 300 por 300 y ahí ya me quedó súper bien ahora qué vamos a hacer vamos a hacer la parte del formulario ok la parte del formulario bien interesante el tema la parte del formulario la vamos a hacer acá está la podemos eliminar y la parte del formulario le decimos aquí actualizar ya tenemos aquí digamos el llamado a la acción salimos al escritorio hemos instalado el ninja forms y vamos a ninja forms le damos clic acá al escritorio le decimos que quiero añadir un nuevo formulario entonces vamos a hacer un formulario vacío simplemente este formulario vacío le vamos a decir que quiero capturar los datos de la persona como su nombre su correo electrónico mire que aquí están todos simplemente le doy clic acá ellos se van agregando acá su nombre su correo electrónico y su teléfono no voy a colocar ningún otro ningún otro contacto esos datos están bien para mí y le digo enviar aunque le doy clic aquí donde dice enviar entonces luego de esto le voy a decir que el nombre es un campo obligatorio le doy clic aquí en nombre acá y aquí le digo que es un campo obligatorio correo electrónico es un campo obligatorio teléfono es un campo totalmente obligatorio y enviar entonces está muy bien ahí enviar enviar hecho listo luego le digo acá clic publicar y esto al título del formulario esto se llama descargar mi ebook gratis de acuerdo y le digo publicar ok publicar y aquí en esta equipe x para cerrarlo y ustedes saben que wordpress utiliza algo que llaman los shortcodes estos son los shortcodes que tengo para este formulario es este que acabamos de hacer le digo copiar copio este shortcode de donde a donde vamos a agrandar un poquito acá de esta corchete no sé cómo se llama en tu país a este otro copiar recuerdo copiar listo entonces ya quedó copiado ya quedó copiado ok ahora vamos nuevamente a la página aquí donde dice todas las páginas ok y aquí donde dice descarga mi ebook gratis le digo editar editar nuevamente editar con elementos y tiene que habernos llevado a donde estábamos trabajando no verdad donde estábamos trabajando listo descarga mi ebook totalmente gratis y aquí al lado derecho vamos a irnos podemos hacerlo con el editor de texto pero me gusta hacerlo con uno que también es gratis que es aquí en general bajo aquí hasta general básico pro general 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 todo esto es gratis también y aquí en general corro aquí html y lo pongo acuerdo y aquí simplemente lo mismo editar y aquí que voy a pegar pues voy a pegar el shortcode que pusimos anteriormente aquí hay algo bien interesante y es que vas a poder darle clic aquí ver página vamos a ver cómo está la página vamos a ver cómo quedó la página guau quedó muy bien no me gusta esto esto no me gusta porque quedó en otro color y no lo puedo cambiar entonces lo que voy a hacer es que esto no aparezca en el formulario para eso me voy directamente nuevamente al escritorio pero me parece que quedó súper bien pero hoy al escritorio me voy a ninja forms al escritorio de ninja forms para decirle que quiero editar este formulario lo voy a editar y le voy a decir que no quiero que no quiero aquí en avanzadas le voy a decir ajustes de visualización título del formulario de visualización no quiero que se vea ese título simplemente ajustes de visualización no mostrar el título hecho vamos a ver si eso sí fue verdad cerramos aquí ok aquí le decimos publicar perdón que me olvido decirles y publicar nuevamente el público la internet lenta listo cerramos aquí y nos vamos a la página todas las páginas perdón todas las páginas y le decimos ver aquí y ver ver y ya quedó eso sin eso ahora hay un detalle interesante ahí y es que esto quedó muy arriba leyes que quede por acá verdad entonces le decimos editar con elementos acá directamente y aquí en editar con elementos lo que podemos hacer es colocar un espaciador este espaciador es gratis también lo subimos aquí lo colocamos aquí y le decimos que quiero que sea un espacio más o menos así este lo que hace es que coloca un espacio en blanco un espacio en blanco lo vamos a poner en 150 píxeles me parece que queda súper bien le decimos actualizar y ahí en actualizar lo vamos a volver a ver nuestra landing page ya depende de cómo lo vamos a trabajar nosotros si listo 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 aquí colocaría yo bueno así está muy bien así está muy bien la landing page así está muy bien la landing page ahora qué es lo que vamos a hacer vamos a probar que esta landing page se vea muy bien se vea muy bien en dispositivos móviles como en elementos puedo observar eso pero no puedo hacerlo aquí hay un error no cuando veamos estos dispositivos móviles se va a mostrar primero esto luego esto entonces lo que puedo hacer es que puedo pasar esto para acá y esto para allá pero pues eso no importa aquí vamos a ver cómo se verían un dispositivo móvil con este plugin de el navegador entonces descarga mi libro mi libro ok ahí está bien ahí está perfecto listo vamos a hacer la prueba de una persona que llega y llena este formulario entonces vamos a ver vamos a ver cómo quedan los datos y ahí paramos con el vídeo listo entonces javier 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 silva silva correo electrónico arroba arroba y mi teléfono que es este ok y le decimos enviar ok tu formulario se ha enviado correctamente ahí lo dejamos la idea es que cuando le debemos enviar nos lleve directamente pueden haber varias cosas que pueden ocurrir acá yo creo que lo más conveniente es que la persona después de que nos dejen los datos le de enviar y nos lleve directamente a la página de descarga que obviamente está oculta dentro de nuestro sitio no vamos a ir al formulario a ver si en realidad dejo los datos le decimos aquí en ninja forms escritorio este nuestro formulario descarga amigo gratis ahí ya tienen que estar todos mis datos y aquí le damos clic en esta ruedita y le decimos ver envíos y aquí en envíos nos aparece javier silva mi mejor email el número telefónico la fecha y la hora en que se llenó este formulario dentro de esa landing page espero que les haya servido mucho espero en el segundo vídeo esto fue muy fácil de hacer nos vemos en el próximo vídeo su amigo javier silva de www.javiersilva.com hasta el próximo vídeo